masis premita asesión ap3 neumático todo tiempo os voy a contar un poco la opinión personal vale lo tengo montado en un sub y este neumático todo tiempo es un buen neumático relación calidad precio en comportamiento en seco es un neumático que me gusta o para mí que destaca mucho en su confort vale es muy cómodo da igual que vayas por otro día por carretera o un puerto de montaña va bien en pista con algo de gravilla se defiende no es lo ideal pero es un neumático que se defiende muy bien vale en seco digamos el comportamiento que más me gusta en general de este neumático son dos vale uno es el confort que te da es un neumático que te olvidas digamos que lo que llevas su comportamiento es tan bueno que realmente te dedicas a conducir y después el comportamiento en agua vale siguiendo con lo de neumático en seco es un neumático que te permite mucho arrimar en las orillas pues cuando vas por una carretera secundaria te arrimas y coges algo de gravilla va muy bien la verdad que va muy 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 bien este neumático de su categoría es el neumático que hasta ahora no que tiene mejor frenada en seco vale la frenada más corta pasando a comportamiento en agua es un neumático que agua planning y eso pues va a las mismas maravillas expulsa muchísima agua muchísima es algo brutal es algo que no lo puedo explicar aquí pero esos canales que se digamos funcionan a las mismas maravillas expulsa agua que es una barbaridad el tren trasero en la parte trasera expulsa tanta agua que haces una cortinilla de agua eso significa la cantidad de agua que recoge el neumático y la cantidad que expulsa nunca notas hombre nunca estás notando cuando pasas por una balsa de agua esa que te frena el coche pues con este neumático lo mínimo otro comportamiento también va muy bien es el dentro del segmento de agua es el a la hora de entrar en una curva te da mucha confianza entonces es un neumático que funciona muy bien en seco vale y confort que es lo que para mí es algo importante porque si tú vas cómodo va seguro y vas cómodo porque te da esa seguridad de que el neumático nos llega al límite y en agua pasa lo mismo llueve o cae una tormenta de agua dentro de los límites este neumático es de lo mejor en su categoría en tema de agua plan y en varias pruebas que han hecho con este neumático desde donde la categoría muy alta la mejor llegando a hacer casi el primero en algunos test después en tema de precio no es de lo más barato más si es una marca taiwanesa china para resumir pero no es de la categoría china barata es un neumático chino conocido en el segmento de la bicicleta la marca y en 4 4x4 y en otros segmentos es muy buena marca y en coche es una marca que se defiende muy bien y tiene muy buenos productos es más en muchas revistas en test y tal están ahí dentro de los 10 primeros este neumático relación calidad precio es muy bueno muy bueno y bueno vale lo que más me gusta confort su precio vale y su comportamiento en agua a la hora cuando tú te encuentras en una carretera mucha agua igual la sensación en agua no es lo mejor pero a mí la sensación que me da me da de seguridad pero pero aguanta lo que le echéis el ap2 en la anterior a este neumático ya era bueno bueno pues este lo ha superado y para superar el ap2 que tenía muchísimas ventas este neumático tiene un futuro muy bueno con lo cual si el que esté pensando en este neumático lo podéis comprar sin miedo vale en tema de duración no os puedo decir yo tengo 6.000 kilómetros con ellos y poco puedo decir pero no lo tengo en el eje trasero y no le veo un desgaste no lo sé lo que pueden durar pero como no son cargos pues tampoco es que grandes buscando los kilómetros no me imagino que si duran como la p2 o si dura un poquito más parece ser que han mejorado ese tema de duración pues tiene un buen futuro digamos la inversión que hay que haces por el neumático la recuperas porque es un neumático seguro tanto en seco como en agua el comportamiento general es muy bueno es un neumático muy cómodo tiene una duración si es como la p2 un poquito mejor muy buena es decir no es el que más dura pero tampoco es que y su comportamiento mientras que se va gastando es el mismo lo puedes meter en sitios complicados y se comporta con lo cual la relación en calidad precio es bueno y en seguridad también vale entonces el que dude podéis comprar este neumático con los ojos cerrados porque es un buen neumático y sin pagar las barbaridades que se pagan por ahí